Juan Rulfo, ¿por qué lleva usted esas gafas negras? Usted no te da la impresión de haber sido un niño malo, ¿no? Pues puede ser que sí haya sido malo. Juan Rulfo era un personaje obsesivo que de pronto llegaba a platicarnos que en su pueblo estaban desenterrando los cadáveres de los caballos. Estuvo callado, pasiturno. Hubo que sacarle las cosas con tirabuzón, verdaderamente. Esta es la única fotografía que tengo con mi padre. Estamos juntos en ese árbol, frente a la montaña. Que tanto veneraba. Un día mi padre murió. Y después de un tiempo, impulsado por la curiosidad y la nostalgia, volví a la montaña para buscar en ese lugar. Y si no fuera por esa imagen, la memoria no me hubiera alcanzado para reconstruir ese momento. Mirá que maravilla. Esta es una mujer cuentacuentos. Y por eso tiene todo el cuerpo brotado de personas. Porque ellos creen que los cuentacuentos están brotados de gente. El mundo está inundado de gente como nosotros. De mucha gente como nosotros. Y alguien tiene que oírnos. Usted firme lo que quiera de mis cuentos. Pero de ninguna manera le voy a permitir que filme mi vida íntima, mi vida privada. Señor Rulfo, ¿y qué siente usted cuando escribe? Soy hijo de Pedro Páramo. Remordimientos. Estamos haciendo una filmación sobre la vida de Juan Rulfo. Sí. Él vivió aquí en esta casa. Quiere dejarme su número telefónico. Y cuando llegó a Rulfo, Jorge Arturo a su cuento le falta brillo. Póngale un cerillo. Qué bárbaro. Está Guanajuato, Guerrero, Dalvo. A partir de las fotografías fui viendo en qué lugares estuvo Juan Rulfo. Fui seguro que esta imagen se subió a ese tanque y de ahí te da esa vista. Dije, voy a proponer hacer una ópera sobre Pedro Páramo. Entonces lo primero que hay que hacer cuando uno adapta es traicionar al autor. ¿Te parece que a Juan Rulfo le hubiera gustado? ¿Por qué no le dijiste al señor Rulfo que él te hiciera el guión? Estás en la olla, hermano. ¡Gracias, Juan! Si se debe haber subido por acá, Juan. Estamos haciendo una serie sobre Juan Rulfo, que es padre de ellos. Y vivió en este departamento en los 50. La mayoría de ellos son analfabetas y, sin embargo, cargan con sus atriles y descifran en el papel pautado los más complicados repertorios musicales. ¿Quién te va a entrevistar a ti? Es que aquí vivían mis papás. Un domingo estaría increíble. Ok. Que no hayamos ido de fiesta o algo para recibirlos como se merecen. Me acuerdo la primera vez que te bañaron en la tina. Para mí, mi padre me dejó una manera muy humanitaria de conocer este país. Pero también es un fotógrafo. También fue... También fue... ¿Toma dos? Lo que queremos es recorrer con el espectador estos caminos y compartir la sensación de estar ahí. Hay una campana grabada y hay un campanero que está sonando unas campanas rotas. Que son fantasmagoras. Mira nada más. Bueno, esto está más rulfiano. Esto es una narración que no tiene una línea clara, a veces se va en un circuito concentrado, como si hubiera un árbol en un árbol y los ríplos se van a salir, y luego hay silencio. Y luego, de repente, en los cielos, se escuchan algunos ruedos. Dicen que está cumpliendo 100 años, pero nadie sabe qué edad tiene, porque nace de nuevo cada vez que alguien lo lee, lo disfruta, cada vez que alguien... ¡Soy hijo de Pedro, para vos! Todos esos personajes, tengo que revivirlos, imaginándolos como yo hubiera que yo fuera. No sé qué pensaría mi padre de mí. Cualquier persona que tratara de encontrar esos paisajes, no los encontraría. No sé qué pensaría. 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 Gracias por ver el video.